El objetivo de la clase que viene es todos aquellos que tengan un proyecto exponer y exponer y hacer una puesta en común de esas supuestas debilidades o fortalezas de cada uno de estos proyectos. Entonces, poner todos aquellos que tengan estos proyectos... Sí, primero una presentación y en la última clase sería... Nosotros haríamos una evolución como DOCA, los que más experiencia tenemos en eso, digamos, para decirles, bueno, al primero habría un debate y eso, y en la segunda ya habría una cosa un poco más estudiada y hay que ver dónde vamos a aumentar la parte esta, igual rosa de producción, dinero, etcétera, depende... El tema del presupuestario, vos habías hecho en otro momento un comentario respecto de cómo hacías el aporte de este 30% que era conveniente o no, en qué rubro ubicarlo. Me parece que habías dicho que, por ejemplo, el rol de dirección no era conveniente, que te habían dicho recientemente, que me gustaría que nos expliques a todos un momento de eso, por ser. ¿Qué pasó? Porque eso está bueno también, ver cómo los errores de la presentación, cómo te los cobra la organización. Esa es una de las cosas. Una de las cosas que yo hice fue, viste, para cubrir este famoso 30%, puse mis honorarios como director, los puso, viste, Roberto, Santiago, pusieron sus honorarios como director, o sea, los ponderables, pusieron un número, pusimos honorarios como guionista, desarrollo de proyecto, todo lo que sería como lo más intangible, lo más difícil de ponderar. Entonces, con eso hicimos nosotros un 30% de lo que sería nuestro aporte, viste, porque el INCA lo que finanza es hasta un 70%. ¿Y cómo calcula la organización? Nosotros, lo hicimos, viste, por ejemplo, poníamos, por ejemplo, dirección 15 y lucas, por ejemplo, y usamos como esos parámetros 10, 15 lucas, y una cosa así, desarrollo de proyecto, pusimos, creo que 5, una cosa así. ¿Qué es lo que nos pasó? Después, cuando empezamos a laburar con un contador, porque esa fue una de las cosas que nosotros, nuestro presupuesto no estaba como bien hecho desde el banco, o sea, estaba cumplida como con la normativa de acuerdo al trabajo y tiempo que nosotros nos había llevado y nosotros como lo habíamos presupuestado, por ejemplo. Pero nos enteramos, por ejemplo, que este 30% que uno podía aportar podía ser en otras cosas que no tenían que ser los honorarios de uno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quizás, para rendirle al Inca esa guita, esos 25 lucas que quizás hacían ese 30%, esas 30 lucas que quizás hacían ese 30%, lo que nos pasaba era que nosotros podíamos hacer un... se llama como de vengar los honorarios de uno. Entonces, en vez de yo decir, bueno, mi aporte lo hago, esto no entramos a posteriori, o sea, ahora no lo podemos cambiar, pero se los tiro y le pido que los consulten también, viste, esto. Porque nosotros lo hicimos sin ningún contador, sin ningún tipo de asesoría, lo hicimos llamando por teléfono y presupuestando, yendo a los sindicatos, nosotros pasamos la gente por Cicla, por Sarraí, y te bajamos la música. Entonces, en base a eso, lo que hicimos nosotros fue hacer este aporte en estos honorarios intangibles, pero después lo que nos decían que convenía decir, por ejemplo, que nuestro aporte lo íbamos a hacer en Cámara y en Isla de Edición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de la rendición, yo lo que podía hacer como guionista, director, productor, desarrollo de proyecto, era hacer esto de vengar los aportes. O sea, quiere decir que esas 30 lucas, yo las podía asumir como honorarios míos, por ejemplo, y no me tenían ni siquiera que facturar, porque no me puedo facturar yo mismo. Y eso constaba en el expediente, tenía aquí presentar una nota con firmas certificadas de banco, por ejemplo, diciendo que no aporto los sonorarios, sino que me los cobro los sonorarios. Entonces, ahí hay 25 o 30 lucas que sirven para cualquier otra cosa. Y no tenés que andar viniendo a cuenta de eso, por ejemplo. Eso es algo que me dijeron, ahora no lo puedo cambiar, pero se los tiro y les digo que lo averigüen también, porque ustedes como más comunitaron. La idea nuestra era, en la mía, que esto es una compra de derechos anticipados, le dan las 140 lucas y lo que tenés que traer es un producto y un carajo, más de nada, o sea, no demostrar demasiadas cosas. Hay distintas ideas sobre cómo rendir, respetar determinadas cosas y determinadas otras. Todavía no hubo, todavía son tres proyectos, ningún conflicto donde nosotros dijéramos, no me están queriendo cagar, encima que te dan este monto, que es el monto mínimo como para hacer una cosa de estas, digamos, que implica tanto la burla, tanta cámara y tanto viaje, tanto esperote y finish en beta digital. Digamos, podrían dejarse un poco de joder. O sea, la idea no es proyecto, cada uno lo rindió de distintas maneras y por ahora lo están aceptando. Yo creo que se va a llegar a un momento donde, bueno, esto es un subsidio, vos, si querés comprar cámara, si querés pagar esto, pagá esto, si querés pagarle un sindicato para que figure ahí que los técnicos son del sindicato, pagále al sindicato, qué sé yo. Distintas formas, digamos, pero en principio un contador te va a decir, no entiendo, un carajo de lo que me estás hablando, digamos. Va a ir a averiguar en el Inca y se va a encontrar como que cada empleado con el que hable le va a decir una cosa distinta según, bueno, como esta pelotudez de la claqueta e infinitas otras cosas que suceden ahí en esos pasillos que más que un contador necesita un monje budista ahí para que vaya ahí a bancarse la historia. De documentalista estamos bancando todos nosotros, no gobramos las actividades nosotros, creemos que los talleres son gratuitos, creemos que todo el conocimiento tiene que ser gratuito, pero bueno, estuvieron que sea los gastos mínimos de los apuntes en la buscópedora, el aporte que puedan hacer es la voluntad y que es para que nosotros podamos seguir manteniendo este tipo de actividades. Una gorra. Y quiera poner con él, que no, está igualmente bienvenido la semana que viene y que siga viniendo cuando quiere todas las actividades que hace. Ah, y pónganla acá, mira.